Bueno, vamos a hablar de una noticia positiva, porque vamos a hablar de un mecánico que se salva casi de milagro, de un brutal accidente. Estamos viendo las imágenes. Y ahí vemos, cuando colisiona contra el auto, el hombre acaba de bajar del auto, estaba allí todavía, al lado del vehículo. Abajo. El mecánico está... Abajo. Fíjense, se ve apenas, ¿verdad? Pero el mecánico está debajo del auto. Estaba haciendo la reparación y en ese momento es que se produce la accidente. Ahí lo vemos al hombre que está debajo, quedó todavía atrapado, ¿no? Quedó... Ahí lo van a sacar entre todos. Pero el hombre increíblemente se salva. Fíjense, estaba bajo el auto en ese momento. Es un auto, ven que tiene la cuerda, lo habían estirado, lo habían remolcado al vehículo. Y ahí está bajo el hombre. Bueno, ¿cómo se produce este fenómeno inexplicable que el hombre queda con vida, Clarita? Su nombre es Miguel Ángel Vera, Luis. Él es un mecánico allí de la zona de Villarrica. Él estaba en ese momento revolcando este vehículo. Así como se ven imágenes, la soga se suelta. Entonces, el mecánico baja, vuelve a ubicar esta soga y cuando baja, él se ubica debajo mismo del auto. Ese es el momento ya en el que vemos que él se ubicó debajo del vehículo para poder justamente sujetar de vuelta esa soga. Y allí aparece este vehículo que, dicho sea paso, Luis de forma imprudente se adelanta porque esto, incluso un camión estaba por detrás. Y él se adelanta a ese mismo camión y lo hace allí con, hay que decir, bastante rapidez incluso. Y allí termina atropellando este vehículo que estaba siendo remolcado. Y por ende también allí mismo termina atropellando también al mecánico que quedó debajo del vehículo. Hay que decir que este hombre milagrosamente salvó su vida, Luis, pero sí quedó con una fractura importante en la zona del muslo. Fue asistido inmediatamente al hospital, pero su vida ya no corre peligro, al menos, Luis, juzgando de vuelta estas imágenes que son bastante fuertes. Lo que vemos es que el camión grande tapa buena parte de la calle y evidentemente el vehículo que venía detrás venía con una velocidad importante. Esquiva el camión y ya no tiene tiempo de frenar porque el auto también está, digamos, casi en mitad de la calle. El auto pequeño que estaba siendo arrastrado, que estaba siendo remolcado, digo bien. Y vamos a ver una vez más. Entonces, obstruye buena parte de la calle, le pasa al otro evidentemente para no chocar contra el camión y termina envistiendo el vehículo pequeño quedando el mecánico debajo. ¿Tenemos alguna nota sobre esto, Clara? No, Luis, pero sí decir también que la persona que manejaba este auto, quien se adelantó, quedó a disposición de la fiscalía, se le realizó la prueba de Alcotés, pero salió negativo. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, Clarín.